¡Sube! ¡Correct! Este también está dañado, ¿no? No, pero este tiene puerta de caja fuerte. Sí, sí, ya ves que hay que... A ver, pues como nomás... Los que valían mil, trescientos, mil, quinientos a dos mil pesos aquí en las casas... ¡Ay! ...serribles y todo esto... ...una vecina fue y dice que hay en el GEO, de los que están cerca de Gonzalo, que le quería seis mil pesos. Es lo que le están cobrando de REN. Seis mil pesos porque dice que cómo es que este área residencial... Sí, se parece que quedó dañado. ¿Y ese día usted dónde le agarró el temblor? Aquí... Se sacó yo ahí en mi jardín. Ah, ya. En mi jardín y cada uno. Eh... Miren... No, pues si hay más, aquí está peor. Aquí ya está. Fue todo lo que se estrelló. Y todo es... No, ¿todas son las paredes de ladrillo o...? No, las líneas es de estas. Este es poco aquí en el GEO. Lo de acá. Lo de acá sí, pero... Aquí fue lo peor. La mañana. Mañana viene muy tarde y... Lo que me falta porque... Dicen que los arroyos no los pierdan. Ah, ya. Eh... Pero, ¿qué les dijeron? ¿Les van a revocar o solamente...? Rebar que los edificios no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. O no. Van a tirar este donde resultó más afectado. A veces lo tienen que tirar. Sí. No lo... Traspasa el otro lado, ¿no? Sí. Tecesito. Sí, sí. No sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Si quedaron severamente dañados Puede decirse que es Un daño en todo el departamento Y hay otros que están igual Y de aquí ya todo el edificio ya lo deshabitaron ¿O todavía siguen viendo en este? No, el uniforme ya está, ya casi No, no creo que lo más está O sea Pero lo peor es que por fuera Así todo se cortó Que el de nosotros es este y el del otro lado Ah, de los dos Por fuera está todo Todo ha gritado, ¿no? Si Pero pues dicen El edificio no se cae Pero llegó Esto No se cae Entonces si el presidente le denunció Que le decida apoyar, ¿no? Pues es lo que dijo todo Pero ahorita no más Lo que tiene no que pitar todo esto Chivo, entonces después ¿Y usted se muda a vivir a otro lugar o...? Pues a otro lado Que tiene no que rentar Y pagar esto Y ya así como está uno Como ahorita la viejita que está sentada Y se la llevó a México Nada más la mataba allá Pues hasta el costumero que salía y se sentaba Y ya veía uno todo Y allá en México, ¿qué ves? Solamente edificios La contaminación que ya hay en México Y si yo que vivo ahí a la mitad de la calle de ti De justo cierra Ajá Salgo y me siento encerrado Y luego con el mercado el día sábado y martes Ajá El otro que hubo, sí El otro que hubo, sí Esto también se caía Me la repusieron toda por ahí Ahí ya Ahora no se lo han rotado como Como eh Ya sí están Por lo general todos Los de abajo resintieron también más Sí, que cambia todo el edificio El peso, ¿no? Sí No se pueden ver ahí en las paredes Sí 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 Y protección civil, ¿qué es lo que les dijo? ¿Vale? Protección civil, ¿qué es lo que les dijo? Que había que salirnos Por esto, las laterales Ajá Pero mira, aquí está Pues se ve que también Pero de ella de los demás Ajá Y no más la Lo de peso Porque aquí no se abrió Y ella sí Es como está bien Ajá, esto está agrietado Sí Así pues Sí ¿Y usted aquí no tiene Anglicos familiares? Pues lo bueno es que sí Porque todos mis hermanos están Algunos hasta Sonora Los otros en Monterrey Los otros aquí en México Mi señor y yo Y un hermano Ajá Un hermano Ajá Y un hermano Ajá Y un hermano Un hermano Veintidós años Mechigaron los toros Mechigaron los toros Ah, ya De ahí 76 años No más acuerde En el periódico El señor Fue una adulta Se prestó amablemente Para enseñarle su departamento Cómo quedó Ok Le dicen En el pipis En los calienteos Ok ¿En qué periódico Aclisco Noticias Este iba a aparecer